¡Hoggy! Bebé Ken ¡Colores! ¡Colores! ¡Sí! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Sí! 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 ¡Verde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 Azul! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Liri! ¡Li, Ri! ¡Rajo! ¡Azul! 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 ¡Oh! ¡Azul! 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 ¡Vicamente! ¡Pedro! ¡Verdí! ¡Fuego! ¡Nanay! ¡Colorido! ¡Hoy, Guy ping pong! ¡Hoy, Guy ping pong! ¡Hoy, Guy ping pong! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Nelva, nelva! ¡Nelva, nelva! ¡Nelva, nelva! ¡Nelva, nelva! ¡Ajjjj! ¡Café! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Aaum! ¡Aaum! ¡Oh! ¡Verde! ¡Oh! Oh, oh, oh! Ah, 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 ah. Oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pastelito rojo! ¡Rojo! ¡Vamos! ¡Galleta azul! ¿Azul? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Colorido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Amarillo! ¡No, no, no! ¡Morado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Azul! ¡No, no! ¡Rojo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no!